Muchas gracias Evelyn y nos sumamos a las felicitaciones de todos los maestros de primaria, secundaria y la universidad, a todos esos maestros que aportaron mucho a nuestra vida profesional. Y es así, algunos docentes en la zona norte del país, exactamente en el departamento de Cortés, pues están solicitando más fuentes de empleo, que se puedan abrir más plazas, porque hay un déficit de maestros, sobre todo en esta zona del país. Escuchamos al profesor Gilberto Benítez, él es exdirector departamental de educación. Yo creo que se debe hacer un apartado de ese presupuesto de más de 4 mil, 40 mil millones que vienen para hacer contratación de docentes y sacar esa unidocencia que hay, bidocencia y todo aquello que está perjudicando en este momento. Por lo menos con unas 600, 700 plazas nuevas, no las que vienen quedando en jubilación, se podía manejar la situación de falta de docentes en los centros educativos aquí en el departamento de Cortés. Avisorábamos un mejor panorama, puesto que el Magisterio, en su mayoría, forma parte importante de este gobierno. Pero no fue así, tenemos una reforma a la ley de la imprema que todavía no pasa y nosotros esperamos que sea vetada por la señora Presidenta de la República. Los concursos que realizaron fueron amañados, los profesores no conocieron sus resultados en cada una de las sedes donde se realizaron, sino que fueron llevados a Tegucigalpa, ya hicieron lo que quisieron. De allá trajeron los primeros, segundos y otros lugares, solamente en componendas políticas, en componendas con dirigentes magisteriales. Y por eso el Magisterio no está contento. Eran las declaraciones del profesor Gilberto Benítez, ex director departamental de Educación en Cortés. Evelyn con este informe desde San Pedro Sula, Retorno a Estudios.